www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, este país me recogió desde 1987. Es fácil recordar eso porque fue una odisea. Mis compañeros de colegio se propusieron venir acá, pues me acuerdo de Bolívar Bermeo, que decía que me voy a los Estados Unidos y bueno, pues en aquellos tiempos de 19 años, 20 años, nosotros pensamos venir acá y entonces la gran odisea comienza directo a México, de Ciudad de México a Tijuana, y de Tijuana teníamos que cruzar la frontera. Me encontré a un compañero de colegio ahí que se llama Carlos Vallejo, pues conversaba, decía, ¿qué tiempo estás aquí? Él decía, ya estoy una semana y no viene pues la persona que nos iba a pasar en aquellos tiempos que se les dice los coyoteros. Pero tuve la suerte que al siguiente día me llegó, y él nos llevó hasta la ciudad de Los Ángeles, pero teníamos que cruzar, cruzamos en la cajuela de un carro, ocho personas, como seis horas ahí, y de ahí vuelta nos pusieron en una V, en un carro grande, pero estábamos ya como 30 personas. Eso fue prácticamente tres días de odisea, y pues gracias a Dios pasamos, pero con la mente siempre puesta en que llegamos a los Estados Unidos. Pues apenas llegamos, pues nos llevaron a trabajar en una compañía que era el Rolls Royers. Nosotros éramos los encargados de hacer el pollo. Otros compañeros hacían las papas fritas, otros compañeros vendían lo que se llama la cola o la soda, o limpiar los pisos, limpiar los baños, cada cual tenía su oficio. Trabajamos más o menos unos, creo, unos seis meses, ganando a tres dólares, cincuenta la hora. Pero de ahí nos pasamos, ya comenzamos a desenvolvernos solos, a sacar la licencia de conducir, y de ahí comenzamos a buscar otra clase de trabajo, que eran los centros de distribución, que son las compañías, los warehouse que se llaman aquí. Nos fuimos a una compañía que distribuían los cuchillos, luego nos fuimos a las alfombras. Lo que pasa es que nos cambiábamos de compañías por lo que nos iban pidiendo, o sea, aumentando de precio. Nos pagaban a cuatro cincuenta la hora, cinco la hora, seis la hora, hasta que llegamos a siete veinticinco la hora, que era muy bueno, ganar a siete veinticinco era muy bueno. La meta de uno era, pues, como siempre, me voy tres años a Estados Unidos, me hago mi casa, y me compro mi carro, ese era el sueño. Bueno, lo hice, sí, pero jamás regresé al Ecuador. En treinta años he regresado muchas veces, pero no para quedarme. Ya las circunstancias son diferentes. Tengo mi esposa, mis dos niños, y ellos ya se criaron aquí, ya no hay cómo regresar allá. Es bien difícil. Siempre está en mis planes, mi corazón, mi mente. Quiero regresar allá, pero la familia, vuelta a la familia, se va a quedar aquí, y yo regresarme allá. Ya pertenecemos a dos mundos diferentes. Sería bonito regresar allá, pero es posible que no hay cómo. Posiblemente sí me arrepienta, pero he conseguido lo que quería. Es posible que en Ecuador no hay las suficientes, o yo no podía defenderme muy bien allá. Las circunstancias son muy diferentes a la vida que me han dado aquí, y a lo que tenía allá. Allá no había un futuro para mí, digamos. Si volvieran a hacer, ¿volvería a venir? No, me quedo un girón.